2019 de la Copa Sudamericana, anoche en Quito, en partido de vuelta por octavos de final, el local independiente del Valle superó a Caracas Fútbol Club y está ya en la ronda de los cuartos de final. Bueno, ahí está entonces el Caracas, ahí está independiente el Valle. Siendo verticales acá, sí. A ver, Alejandro Cabeza está... Gol, 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 gol. Golazo de Alan Steven Franco, sí. Sí, canjea el remate por gol, sí, Alan Steven Franco dice, independiente 1, Caracas 0, independiente, acaricia los cuartos de final de la Sudamericana. Toma Carrera, mete el centro, estaba el empate increíble, estaba el empate increíble, se lo perdieron, cerquita del arco y ahora Lantasuri para licuar, mete la pelota con Sánchez, piernas frescas, el centro y está, y está, y está, y está. Gol, gol. De independiente del Valle para liquidar el partido, para clasificar, apareció Cristian Dájome para sentenciar. El gol que da la clasificación al independiente, hay pique directo para los cuartos de final.